Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Idiotra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor Abucana es que me tranquilice su palda cortita y se escota Y me excite a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén No niego me encanta pintar sus risas en tu rostro Son hermosas las tardes de suyo de tomar café Y ni yo me explico las cursilerías se me da también Pero en las parrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Caruña a mi espalda Es un dilema, es un problema Lo sé y lo sostengo Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día y un demonio de noche Y se quede sin ir Una en el día y la otra en la noche Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!